hola 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 usadores del youtube vamos a la siguiente parte de esta guía de megaman 7 ahora nos enfrentaremos a junkman de este jefe no es complicado pero bueno todo pero con el arma adecuada todos es más fácil como les voy a explicar esta etapa tiene un secreto que la palabra rush tiene una de las partes más de la palabra rush pero el problema va a ser que no tenemos el arma de hielo así que hasta que no tengamos el arma de hielo no podemos conseguir la letra adecuada pero no se preocupen que apenas derrote los jefes adecuados volveremos acá para conseguir la letra que nos falta continuamos no 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 conche de tu madre casi me asustó bueno está más que decir que esa lava te toca y te hagáis bueno en esta parte si se dan cuenta acá habría que usar el arma de hielo pero como no la tenemos para bajar ahí la escalera y conseguir la siguiente letra de la palabra rosa bien pero bueno vamos con energía llena bueno acá creo que sí un pequeño atajo pero se preguntarán qué es eso eso es el arma de rush jet así es ya tenemos el rush jet y aquí hay que tener cuidado no la aplasten bien bien y aquí como no 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 muero ya vamos a funcionar esta we uuuu coche tu madre me asusté ¿sabes qué? no 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 sé no me quiero arriesgar no mierda no 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 coche tu madre no tengo miedo. no tengo miedo paso por iwer ´a jugar gotamos con rus jet no 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 bien Bien. Estamos bien. Bastante bien. Creo que el entrenamiento contra cero me ayudó. Con el entrenamiento contra cero me ayudó bastante. Ya. Vamos a derrotar a Jugman. No, un chururu no. Ya. Voy a contra Jugman. Conchucmar, eh. Ya. Ya. Ahora. No, salte. Bien. Weón, ¿qué onda? Ya, vos tírala. Oh, conchutumare. Bien. Conchutumare. Bien. Bien. Bien, weón. Bien, weón. Puta, el entrenamiento contra cero me ayudó. ¡Woohoo! Bien, weón. Bien. Vamos a obtener nuestro siguiente poder. El arma de... Jungchill. Qué original. Bueno, eso sirve para protegernos y aparte de dispersarlo va a disparar. Y acá viene el... Buzzword. Bueno, espero que les haya servido la guía y nos veremos en la siguiente parte, usuarios. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.